Los superhéroes todos ellos representan algo y simbolizan algo. Algunos usan una criatura de la noche para inspirar miedo, otros usan armas antiguas o un poder heredado y otros simbolizan la esperanza con un símbolo o insignia. Pero este héroe simboliza la paz. Con una sonrisa y una risa de valentía porque cuando lo oyen reír saben que él está. Estos son datos que no conocías sobre All Might el símbolo de la paz.